El gol del ascenso Sí, sirvió para el grupo y la verdad eso es muy lindo pero no solamente fue mi gol, sino el de todos los goles de mi compañero durante el año Yo le decía a los chicos hace un rato en los festejos el gol fue desde la cuna porque vos naciste en Barrio Jardín y es el gol que le dio el ascenso de nuevo otra vez a Taller Sí, estoy de los 9 años aquí en el club y bueno, la verdad lo sentí de una manera muy especial ¿Ahora a pensar en qué? No, a disfrutar con mis compañeros, con la familia y bueno, después se verá pero primero hay que disfrutar ¿Cuándo hiciste el gol, en quién pensaste? En mi familia, en las veces que la peleé y bueno, me parecía raro, no me esperaba convertir pero la verdad me alegró muy mucho porque le di una alegría al pueblo de Azul Bueno, muchas felicidades y a seguir festejando Bueno, muchas gracias a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.